Copa Mundial de Fútbol, Qatar 2022. Sí, la edición número 22 de la Copa Mundial de Fútbol de Mayores, será celebrada por primera vez en Oriente Medio en el año 2022 en el país más pequeño de Asia, Qatar. Luego de ser elegido sobre las candidaturas de Australia, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, el 2 de diciembre de 2010 en Zurich, Suiza. Por el Comité Ejecutivo de la FIFA. Antes de que se hiciera oficial el nombre del país que organizaría el Mundial, la organización qatarí presentó al Estadio Nacional del USAIL como sede del partido inaugural y de la final, entre otros encuentros. En 2011, Joseph Blatter anunció que este Mundial podría ser adelantado a enero de 2022 o postergado a noviembre del mismo año, debido a que en Qatar en verano las temperaturas llegan a los 50 grados y así podría protegerse a los futbolistas y a todos los relacionados con el Mundial. Los organizadores anunciaron que contarían con aire acondicionado en los estadios debido al clima desértico. En mi opinión el torneo debería ser atrasado hasta noviembre-diciembre, ya que si llegara a ser en enero, sería menos conveniente para los interesados en viajar al Mundial. Lo malo es que sin importar que sea en enero o en diciembre, muchos torneos como la Champions, la Copa Libertadores, el Mundial Sub-17 femenino entre otros grandes torneos, deberían acomodarse al primer Mundial en ser celebrado en las fechas anteriormente dichas. Otro aspecto negativo, es que acerca de 900 personas han muerto trabajando en la construcción de las infraestructuras para este Mundial. Ya que estas son muy ambiciosas y complejas. Por ello, la Confederación Sindical Internacional ha advertido que si no mejoran las condiciones de trabajo podrían morir 4000 personas antes de que empiece la Copa. Igualmente, algunos rumores dicen que la gran mayoría de obreros que han muerto en la construcción de los estadios, hoteles entre otras estructuras relacionadas al Mundial, han sido obligados a trabajar ya que se cree que estos eran prisioneros o delincuentes. Estas son las 7 sedes confirmadas para la Copa del Mundo de 2022. Lusaili Kono Stadium, que será el estadio donde se jugará el primer y el último partido, Califa Estadio Internacional, Garafa Stadium, Al-Raiyan Stadium, Estadio Akra, Al-Khor Stadium y Estadio Al-Shamal. Otros estadios aún no confirmados pero que con toda seguridad serán sedes del Mundial son. El Estadio de Doha Port, el Estadio de la Universidad de Qatar, Education City Stadium, Uneslal Stadium y el Estadio del Complejo de Sports City. A pesar de que faltan más de 8 años para que se realice esta Copa del Mundo, ya da de que hablar, ya que algunos dicen que la elección de Qatar como organizador de la Copa del Mundo fue un error por parte del comité ejecutivo de la FIFA mientras que otros defienden esta decisión. Otros dicen que está mal porque Qatar nunca ha logrado ir a un Mundial y en la opinión de las personas que dicen esto, un país debería organizar una Copa del Mundo siempre en cuando haya organizado uno anteriormente o por lo menos haya llegado a ir a un Mundial. Algo que es más que evidente, es que este será el Mundial más costoso de la historia, pero bueno, obviamente no significará que sea el mejor. En lo personal, este será uno de los mejores Mundiales de toda la historia del fútbol, a pesar de que siempre son muchas las cosas que este tiene en contra. Algunos pendejos de mierda dirán, ¿dónde mierda queda Qatar? ¿Por qué la FIFA le da la organización de la Copa del Mundo a un país tan pobre como este? Entre otras huevonadas que sólo los licenciados en subnormalidad pueden conceder en sus mentes. Cuando veo a estos triple hijueputas me provoca decirles, ¿vos es que sos huevón o qué? ¿No ves que Qatar es uno de los países más ricos de todo el mundo? ¿Acaso nunca te enseñaron la cultura de otro país en el colegio? Si quedaste más que extasiado con las imágenes que acabas de ver, te invito a que veas los dos vídeos que voy a dejar en la descripción, y por qué no, buscar información tú mismo o tú misma sobre el tema. A lo mejor encontrarás algo que yo no incluí en este vídeo. Eso fue todo, no olvides dejar un pulgar arriba si el vídeo fue de tu agrado, suscribirte a mi canal si quieres ver vídeos similares a este y dejar un comentario sobre lo que acabas de ver. Adiós.